¡Suscríbete al canal! Una competición, una algarabía en este equipo festejando y celebrando por el dominio y bien por Dominici que está liderando el campeonato. Primero en una carrera y segundo en la otra. Fórmula Renault que no correrá junto al Super TC2000 en la carrera de Rosario. Y atención que a corto plazo van a estar cambiando la planta impulsora. Los motores pasarán a ser de la Duster con algunos caballos más para la Fórmula Renault. Repasamos entonces todo lo ocurrido con la primera fecha del año de la categoría Escuela de la Argentina. Prevención Salud Nicolás Dominici se quedó con su primer triunfo en la Fórmula Renault al ganar la carrera del sábado entre Leu. Emiliano Marino había hecho la poli y marchaba cómodo adelante, pero se rompió el motor y debió abandonar. Así Dominici saltó a la punta y logró la victoria en una competencia donde llegaron solo nueve autos, producto de muchos toques y varios problemas mecánicos. Bulciak fue segundo tras una buena recuperación y Santiago Rosso terminó tercero logrando su primer podio. Empezar de esta manera este año sin dejar de entrenar, nunca bajamos los brazos, nos hace ser muy optimistas, así que es muy especial para mí este triunfo. Enfocado en ir para adelante, en mantener siempre el ritmo, se pudo dar, pudimos pasar bastantes autos después del toque que sufrí con rolando, pero bueno, fuimos contantes y creo que creamos un primer puesto bastante lindo. Emiliano Marino se tomó revancha en la segunda carrera disputada el domingo y se quedó con el triunfo de punta a punta. El subcampeón de la categoría dominó de manera contundente las 15 vueltas. Dominici culminó segundo y es el líder del campeonato, en tanto Hernán Sattler fue tercero y completó el 1-2-3 del equipo de la familia Werner. Tras ellos arribaron el debutante Hernán Palazzo, Federico Barín y Gastón Cabrera. Sí, sin duda hubo revancha, ayer veníamos ganando cómodamente y bueno, se nos rompe el motor, sin fortuna del equipo ni nuestra, así que bueno, pudimos convalidar el trabajo del equipo en la carrera en este fin de semana. Miraba la temperatura, el aceite, todo, porque no se me podía romper, así que sabíamos que no teníamos un motor contundente, un motor rápido, producto de que con 4 construimos uno, así que no sabíamos para dónde iba a salir. Campeones Radio 24 horas de música y automovilismo Podés escucharnos en cualquier lugar del mundo ingresando a la web campeones.com.ar o en cualquier dispositivo móvil bajándote nuestra aplicación Campeones Radio de las tiendas correspondientes. Campeones Campeones La evolución de la radio Bien, como les decíamos amigos, la Fórmula Renault nos estará acompañando el 10 de abril al Super TC2000, sí lo estará haciendo el Rally Cross en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario en la provincia de Santa Fe. Nos ocupamos ahora del TC Mouras y el TC Pista Mouras, nuevamente victoria, la segunda consecutiva para Daniel Nefa, segundo lugar para Federico Paoloni, quien es ahora quien lidera el campeonato. Así es, están separados por 8 unidades y media, primero Paoloni, segundo Nefa, el ganador de este fin de semana. En el tercer lugar terminó Juan Ronconi, la competencia, la próxima carrera será el 10 de abril en el circuito de La Plata y también los saludos para Andrés Yacos, quien se impuso por primera vez en el TC Pista Mouras. Y le mandamos un beso al padre también, de paso. A Marquitos, de maravilla. Repasamos toda la actividad, la tercera fecha del año, sin pilotos invitados en esta ocasión. Más Fren, cintas y pastillas para frenos. Cuando llenas el tanque de tu auto con Infinia, te sentís diferente. Eso no es una sensación. No. Con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor, anda mejor. Daniel Nefa supo aprovechar los problemas de sus rivales para llevarse la segunda victoria al hilo en el TC Mouras. En la largada, Maxi López superó por afuera a Catalán Magni, mientras Nefa se metía tercero y cuarto era Paoloni. Pero rápidamente el puntero tuvo que abandonar por problemas en su for y Catalán heredó el primer lugar. Aunque poco le duró la alegría porque pisó aceite, se descontroló y ahí Nefa tomó la punta. Vueltas después tuvo que ingresar el auto de seguridad por un incendio en el Chevrolet de Gastón Rossi, que no sufrió inconvenientes físicos. Nefa tomó otra vez distancia tras el relanzamiento y se quedó con el triunfo. Paoloni, puntero del certamen y Ronconi completaron el podio.